San Lorenzo de Monte Caseros jugará el torneo regional federal de fútbol en el club. Los jugadores y los dirigentes están muy contentos y motivados para el gran desafío. Claudio Villa, vicepresidente de la institución, habló con el equipo de Noticias C5. Sí, la verdad que desde un tiempo a esta parte de que estamos con Juan y nuestra comisión a la cabeza apostamos a ir creciendo en todos los sentidos y para nosotros este tipo de competencia la verdad que nos enorgullece mucho por todo el trabajo que venimos haciendo. Bueno, un logro que se ve por supuesto día a día aquí en la institución con las mejoras edilicias, en la parte deportiva también en distintos deportes, disciplinas, ¿no? Eso también marca un poco que se están haciendo bien las cosas ya hace un tiempo. Exactamente. Desde un principio, como te dije, apostamos a la parte edilicia para tener mejor comodidad y que nuestros deportistas se sientan más cómodos al practicar todas las disciplinas. Y apuntamos siempre en lo futbolístico que es la disciplina por ahí que San Lorenzo siempre resaltamos, digamos, competir en distintas instancias y hoy gracias a Dios se nos da la oportunidad de participar de un pre-federal que para nosotros la verdad que es un orgullo muy grande. Entonces, como te decía, intentamos que el club esté como está hoy en la parte edilicia para poder desplegar el fútbol que San Lorenzo nos tiene acostumbrados. Entrando un poquito en la intimidad, ¿cómo reaccionaron los jugadores, parte del cuerpo técnico cuando tuvieron la confirmación que se dio esto tan importante? Sí, es un trabajo bastante arduo porque mantener un club hoy en día cuesta mucho, el tema de papeles cuesta mucho y para este tipo de competencias te exigen que también la liga esté en condiciones y todos los clubes estén en condiciones, o sea que esté la liga homologada. Por ahí costó un poquito más esa parte, pero bueno, conseguimos la licencia a través de gestiones que se hace a través del Consejo Federal, que lo hizo la parte de la comisión que está Juan a la cabeza y sí, los chicos lo han tomado de la mejor manera, se ven los entrenamientos. Esta falta de competencia que teníamos por ahí los alejó un poquito, pero ni bien tuvimos la noticia, los chicos retomaron los entrenamientos de la mejor manera y con la actitud que San Lorenzo lo caracteriza siempre para competir de la mejor manera. Y los vemos, no justamente en este momento que estamos aquí, en plena hora de entrenamiento, que realmente lo están haciendo así. Sí, 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 desde que tuvimos la noticia, igualmente nunca dejamos de entrenar, pero bueno, cuando uno tiene la confirmación de que va a participar de este tipo de torneo, exige que tenga otro tipo de preparación y ya con la mente puesta en lo que va a ser este torneo pre-federal. Se van a encontrar con equipos posiblemente de otras provincias de nuestra zona, eso también es un desafío para saber cómo están parados. Sí, exactamente. Para nosotros la final que hemos llegado del provincial fue un logro muy grande para nuestra institución y nos da la pauta que haciendo las cosas bien podemos competir con equipos, bueno, jugamos con Mandillú la final. Y ahora sí nos puede tocar la región que integramos nosotros, la región litoral norte, que está compuesta por Formosa, Misiones, Chaco y Corrientes. Entonces, no recuerdo exactamente cuántos equipos son en total de la región, pero creo que son alrededor de 50 equipos, o sea, te puede tocar cualquier equipo de otra provincia de esta región, digamos. Nos estaban contando recién, fuera del micrófono, ¿no?, que a medida que van pasando las rondas, como que se va achicando todo y se van a encontrar cuatro equipos solamente que van a tener la posibilidad de llegar al Federal A, ni más ni menos. Exactamente. De 320 equipos que integran este torneo, solamente cuatro van a tener la oportunidad de jugar un Federal A. O sea, se van eliminando por zonas y en algún momento quedarán solo cuatro y eso jugarán por el ascenso. Siempre se ve el aspecto deportivo, el equipo, los partidos, pero ahora también hay algo importante que es un desafío, ¿no?, para ustedes como administradores del club, tener que también encaminar todo esto, ¿no?, porque va a haber viajes, va a haber otro tipo de situaciones que no eran muy comunes, ¿no? Exactamente. Todo para nosotros es un desafío constante en el día a día en el club. No es fácil, no es fácil, es fútbol amateur y acá San Lorenzo es, digamos, nos debemos a los socios, pero siempre tenemos las ganas de trabajar, tenemos un grupo que realmente va para adelante. La comisión está integrada por gente que quiere mucho al club y seguramente con algún tipo de apoyo también vamos a contar y vamos a encaminar la cuestión, digamos. Muchas gracias por contarnos todo esto y suerte para lo que se viene, que seguramente va a ser así. Muchas gracias. Gracias por siempre estar presente en cada momento que a la institución le toca participar, siempre están presentes y, bueno, llegar a la comunidad de Montecasero a través de ustedes para saber los movimientos del Club San Lorenzo, la verdad que nos llena de orgullo y, bueno, vamos a hacer lo posible por dejar bien parado siempre a la institución y al fútbol de Montecasero. Los muebles que estás buscando están en Mueblería Don Emilio. Todo inmuebles para el hogar. Contamos con los mejores precios del mercado. Mueblería Don Emilio. Realiza envíos a domicilio en toda la zona. Con nosotros, tu dinero vale. Visítanos en nuestro local propio, en calle Uspallata 316. Te esperamos siempre con amplio stock y con la mejor atención.